Bueno, pues nosotros encantados, os recibimos con los brazos abiertos. El año pasado no pudo ser, por lo tanto, doble ganas de recibiros aquí, de que nuestra gente disfrute. Ya sabéis que hay muchísima afición en Navarra al ciclismo, la historia de Navarra está vinculada al ciclismo. Sobre todo, bueno, pues Miguel también trajo grandes éxitos a Navarra y está vinculado, como digo, a la historia del ciclismo. Y como digo, muchísima afición que está deseando disfrutar viendo la Vuelta y acompañándoos en la Vuelta. Me gusta disfrutar de las imágenes que se transmiten a través de la Vuelta porque la verdad que los paisajes que se enseñan, le decía antes al alcalde de Lecumberri también, que me acuerdo que las imágenes de la otra vez que estuvieron aquí fueron espectaculares y también esa es una manera de vender Navarra. La verdad es que en Navarra está creciendo la afición de la gente que sale los fines de semana, de que coge la bicicleta y tengo que decir que yo lo mediría aquí como en dos planos. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que son las rutas ciclables, de que la gente pueda ir de su casa al trabajo en bicicleta o puedan ir a los coles y tenemos mucha demanda de vías ciclables. Y luego está creciendo muchísimo a la gente que sale los fines de semana. Y voy a contar una cosa que creo que no la he contado nunca. En los momentos de la pandemia más duros, que otras comunidades cerraron cada uno de sus municipios, este es un tema que la consejera de Salud, que aunque se apilla Indurain, no tiene nada que ver con Miguel, defendía que no cerráramos la totalidad de los municipios de Navarra para que la gente pudiera salir a andar en bicicleta. Y que, bueno, pues ya que no podíamos hacer otras cosas, también por salud física y por salud mental también pudiera disfrutar. No tengáis ninguna duda que hay muchísimos navarros y navarras que van a estar ahí apostados en los arcenes, acompañando a los ciclistas, porque, como digo, hay muchísima afición, no solo de la gente que anda en bicicleta, sino mucha afición de ver la vuelta. Y además, como bien habéis contado, yo creo que tenemos etapas más que interesantes, etapas en fin de semana, esa subida a la rabelagua, la quiero ver yo porque es dura, dura, pero bueno, yo creo que desde luego la afición nos va a recibir con muchísimo calor y aprovecho a dar las gracias tanto al alcalde de Pamplona como al alcalde de Lecumberri que se hayan sumado y que traigan la vuelta también aquí a Navarra.